Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV. En esta ocasión veremos cómo empezar a trabajar con Shorthand, una plataforma online que nos permite hacer montaje de especiales multimedia de manera gratuita. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que nos ofrece el plan gratuito de Shorthand, es decir, este que se llama Starter. Este nos va a ofrecer una historia publicada, es decir, una solita, y borradores ilimitados, es decir, podemos crear varias historias, tenerlas como borrador, pero solo podemos tener publicada una al mismo tiempo. Igualmente, un destino de publicación, usuarios ilimitados, en caso de que queramos colaborar con otras personas, como si estuviéramos haciendo un documento compartido en OneDrive o en Google Drive, y un equipo de trabajo. Esto nos ofrece la versión gratuita, que es la que vamos a aprender a usar en este video, o bueno, en esta lista de videos. Para comenzar, vamos a hacer clic sobre este botón negro, que está en la parte superior derecha, que dice Start Publishing for Free. Aquí vamos a tener dos opciones para registrarnos. La primera es utilizando nuestra dirección de correo, en caso de que tengamos un correo de Outlook, Hotmail, Yahoo, etc., o de iniciar sesión con Gmail, es decir, con Google. Yo me voy a registrar con Google, que es mucho más rápido. Aquí elijo la cuenta que quiero utilizar. Confirmamos los permisos y esperamos un momento. Una vez nos aparezca esta pantalla, pues ya empezaremos a cargar nuestra información. Lo primero será seleccionar el tipo de uso que le vamos a dar a Shorthand. En mi caso, lo utilizaré de forma personal. Esta parte del dominio existente lo podemos dejar vacío, y esta última casilla es para recibir el newsletter de Shorthand en nuestro correo. Si no queremos recibir mensajes de Shorthand, no lo marcamos. En mi caso, yo no quiero recibir mensajes, así que lo voy a dejar en blanco. Hacemos clic en el botón verde que dice Next. Y acá nos va a dar la opción de invitar a nuestros colaboradores en caso de que lo tengamos. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo de clase y somos varios integrantes, pues yo puedo añadir a mis compañeros de trabajo para que ellos también puedan editar el Shorthand que vayamos a crear. En mi caso, no voy a colocar a ninguno y le doy aquí en siguiente. Aquí vamos a colocarle un nombre al espacio de trabajo. Este nombre en Shorthand es como si fuera un nombre de usuario, entonces es posible que si colocamos un nombre nos diga como este nombre de espacio de trabajo ya está tomado. Así que tenemos que colocar alguno que esté disponible. Yo le voy a colocar en EBD Curso, de esta forma. Hago clic por fuera y él verifica que el nombre está disponible. Es decir, si no me sale ningún error, el nombre está bien. Y hacemos clic aquí en OK Let's Start Creating. Y listo, esperamos un momento a que cargue y nos vamos a encontrar con el dashboard, es decir, con nuestro espacio de trabajo. Aquí es donde vamos a encontrar todos los borradores que nosotros creemos en Shorthand. Vamos a hacer un pequeño recorrido por esta interfaz y en un próximo video ya empezaremos a trabajar lo que es Shorthand como tal. Entonces, aquí hacia la izquierda vamos a encontrar a nuestro equipo. Como les comentaba al principio, la versión gratuita solo permite la creación de un solo equipo con usuarios ilimitados. Acá vamos a encontrar las historias, es decir, los especiales o los trabajos multimedia que nosotros carguemos. Aquí arriba vamos a encontrar nuestra cuenta. Es decir, desde acá podemos cerrar sesión, entrar a las configuraciones, cambiar el nombre, la contraseña, etc. Esto lo veremos más a profundidad en otro video. Y bueno, ya eso es en resumen lo que tienen que saber al momento de iniciar con Shorthand. Para continuar aprendiendo más sobre el uso de este aplicativo online, continúen con nosotros en el resto de videos de esta lista de reproducción. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo si alguien lo necesita y visitarnos en www.elvinculodigital.com Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.